Cuarto y último bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Continuamos aquí con Daniela y bueno, había quedado pendiente la pregunta si es un sueño estar en una obra, ya que la obra habla también de los sueños a cumplir. Si es un sueño estar en un papel como en el que estás, digamos con el equipo que tenés. Sí, en mi caso estoy muy contenta porque me vine de Uruguay este año. Si bien estuve en un par de obras, el año pasado estuve haciendo Carrusel con Nazarena Vélez, este año estuve con Chica Becacis en El Reportero y ahora me toca estar con La Mole y también he trabajado con Celina Rucci, Valina Escudero y todo, haciendo teatro de revista. Estar acá para mí es una experiencia nueva porque ese papel, como te estaba contando, que es el papel que yo quería tener la oportunidad de interpretar, quería realmente demostrar mis cualidades actorales. Claro, no solamente como vedette, sino... Porque aparte vos te venís formando desde chica, como actriz. Sí, como actriz y desde los 14 años que estuve de actuación y después como bailarina, como cantante también, entonces en esta obra se me va a dar la posibilidad también de cantar y bailar y nada, es como... sí, es el papel soñado el que había estado esperando hace tanto tiempo. Y contanos cómo fueron tus comienzos en Uruguay. Mis comienzos... yo empecé desde los 17 años, hoy en día tengo 27, y empecé con certámenes de belleza que no tienen nada que ver con esto. Gané mis Uruguay, fue a mis mundos, hice un montón de viajes, China, Estados Unidos, y de las Bahamas, entre tantos, y me abrió mucho la cabeza, obviamente. Como que tuviste como una parte por lo que es más modelaje. Claro, exacto. Y después se fueron dando diferentes transiciones. Después de eso entré en el mundo de Playboy, Playboy TV, salí mis Playboy TV, empecé a firmar series para Playboy, y después de ahí empecé con todo lo que es teatro. Y después del teatro, ahora empecé a escribir libros, de hecho el año pasado publiqué uno, y voy por mi segunda novela, y estoy recontra contenta porque estoy descubriendo como facetas artísticas diferentes. El que quiere leer tu novela, ¿cómo se llama tu novela? Amor en tiempos de modernidad, y se consigue por internet. Por internet, ¿dónde lo googleamos? Porque yo tengo ganas de leerla. Exacto. Muy bien. Y ya está por salir la segunda. Está por salir la segunda, no, en realidad me voy a tomar un poco más de tiempo, porque cuando se le das a una editorial y te la quieren publicar, te apuran, entonces... Claro. O sea, que tenés que tomar el tiempo primero para que después... Después va a haber tiempo para que te apuren. Exacto, exacto. Bueno, muy bien, o sea que, o sea, actriz, modelo, bailarina, cantante. Escribís también, cantás también. ¿Te gustaría participar en el certamen de bailando, cantando, en alguno de los programas que hoy se están dando, sobre todo en Canal 13, no de la mano de Marcelo Tinelli? Sí, a mí lo mediático no me gusta demasiado. Intentaste alejarte, ¿no? Un poco de eso, después de la relación con Matías y demás. Exacto, al principio lo hice, pero ahora es como que ya no me interesa demasiado, pero sé que el bailando y el cantando es una ventana muy importante, como para tener trabajo, más continuidad y que sea más fluido. Entonces, la verdad que sí, creo que hoy en día a muchos artistas les gustaría estar en esa posición. Claro, y tuviste, digamos, la oportunidad, todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado. No se ha dado, bien. Entonces, yo espero crecer día a poquito, para mí lo más importante es ir haciendo una base, no llegar de repente, sino el camino, entonces día a poquito ir granito de arena, por granito de arena, construyendo toda mi carrera artística. Y la fama sería como una consecuencia de todo eso, ¿no? Si se llega a dar en algún momento. Claro. Pero si no, lo que más me interesa es tener continuidad en mi laburo y seguir haciendo las cosas que me gustan, que si me puse a escribir un libro no es para vender un montón de copias, sino porque me parecía que era una faceta que tenía que aprovechar y tenía ganas de escribir un libro y bueno, y lo hice. Claro, sobre todo hacerlo, ¿no? Cuando uno tiene ganas, no importa después que salga, pero me imagino que va a hacer intenciones. Claro, es tanto y proyectar todo lo que uno quiere y las ideas y siempre estar plasmando y si querés, o sea, se me han ocurrido a veces también armar cortos o cosas así. Todo lo que a uno se le viene artísticamente a la cabeza, está bueno plasmarlo, hacerlo porque a uno le gusta y si da resultado, está bajo. Bienvenido sea, claro. ¿Y cómo es trabajar con la Mole Molly? La Mole es un personaje, la gente lo ama, lo quiere, va por la calle, lo saludan, es re popular. Eso es genial porque desde el más chico hasta el más grande viene y lo saluda y quieren estar con él y él ama a la gente. No sé, es un fenómeno para mí que se dio en estos últimos años, de lo del bailando, que va más allá de que si canta bien o si baila bien o si actúa bien, la gente lo adora. Es un tipo muy carismático y es como que es popular. A mí la sensación que me da con la Mole es que el que lo ve desde su casa ve que es una persona como uno, normal. ¿Qué se identifica? Que está ahí y está siendo él como es, ¿no? Que no es un personaje y que no es un divo, una estrella, es una persona normal, un boxeador, un deportista, que ahora está ahí actuando, pero me parece que es eso, ¿no? Lo que hace que genere tan buena empatía con el público. Claro, y si de hecho lo llevamos a la obra, cualquiera puede triunfar. Imagínate, él era un boxeador que no tenía nada que ver con el medio y mira ahora dónde está. Cada vez que va al teléfono es una cosa que ya está en la final del cantando casi que... Entonces, nada, es una cosa increíble el fenómeno mole, mole. Y con respecto a la obra, digamos, ¿cuánto se prepara una obra como la que ustedes van a presentar en Córdoba? ¿Cuánto son la carga horaria de ensayo? Porque me imagino que cuanto más se acerca la fecha, más carga horaria todavía. Y cómo se lleva eso, ¿no? Digo, me imagino también que hace poquito que estás acá, más allá de haber trabajado en Argentina, pero, digo, cambiar de casa, cambiar de país, venirte para acá. Sí, claro, yo aparte estoy estudiando, entonces es como que es... Tienes que organizarte los horarios para poder hacer todo. Compensar, pero sí, ya hace dos meses estamos ensayando y porque la comedia tiene un ritmo que, viste, es muy como que acá, allá y es como que muy picado. Mucha marcación. Entonces es complicado agarrarle el ritmo. Claro. Y más que muchas personas son mediáticas y no son actores o entonces necesitas como mucho, mucho ensayo. Claro. Y igual después que le agarrás el ritmo a la comedia, puedes hacer lo que sea. Sí, ya está, claro. O sea, estás recontraducho en todo. Pero sí, ensayamos como seis horas diarias. Wow. Muy bien. Y encima, sin feriado, ni domingo, ni sal. No, claro. Ni estudios. No, 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 no. Es muy grande. Sí. Y encima, aparte, vos te seguís formando en tu carrera artística, estás estudiando en la Fundación Julio Boca. Sí, exacto. En la carrera de comedia musical. La carrera de comedia musical y también eso es un horario bastante extenso, entonces se me mezclan los ensayos de todo. De hecho, hay una muestra en el Maipo de la Fundación Julio Boca y también tengo ensayos de todo. Y nada, bueno, dormir es como que algo, si sucede, conviene, como dice Tinelli, pero no estoy durmiendo demasiado últimamente. Bueno, y se viene entonces la temporada ahora en el verano y ¿qué te espera para el 2013? Y yo creo que mostrarme realmente, mostrar realmente la formación que tengo y de ahí si surgen propuestas estaría buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, así que hay que aprovechar a full este verano con tu personaje que es súper dicotómico para mostrar todas sus facetas. Exacto. Así que vamos a dar con todo, con si sí o no, que yo creo que va a estar muy bueno. ¿Y qué harías si te dicen que el 12 del 12 se termina el mundo? ¿Qué harías? ¿No? Porque... Ya está, faltan dos días, ¿eh? Bueno, me quedan dos días. Dos días todavía. ¿Qué harías que en dos días? Un día me la pasaría con mi familia todo el día y el otro día me la pasaría con el amor de mi vida encerrada en una habitación. Y sería bien contenta, estamos bien de eso. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vos, que estás ahí, ¿qué harías si en dos días terminara el mundo? ¿Cómo te gustaría disfrutar esas últimas 48 horas? Así es, contanos a través de Facebook, recordá que nos podés buscar a través de Implicados en la Tarde y en Córdoba se va a estar presentando entonces la obra de Daniela. Soñando por triunfar, con Zeta. Con Zeta. Es un guiño para el señor justicioso Flavio Mendoza. Muy bien, y arranca entonces, debuta. 21 de diciembre. 21 de diciembre en el Coral. Va a estar representándose Daniela con obviamente un elenco formidable y también el señor La Mole Moli. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer estar acá. La verdad que la traducción divina y ustedes son los capos. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que despedir. Y sí, lamentablemente nos tenemos que despedir por este día lunes, amigos. Es cualga que la hayan pasado muy bien. Gracias por acompañarnos durante esta hora mañana a las 18 horas. Como siempre, por supuesto. Aquí por Poker Sport. Chau. Besito, mi amor. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.